Para empezar Ey como están gente de YouTube Mr. Mad竜 aquí, reportando un nuevo vídeo Para ustedes, Hoy Hoy les traigo Sonic Legacy Y bueno, el creador de Sonic Legacy, que es Chaotic Dragon 66 Me ha dado esta versión pre-Sage, o sea, pre-Sage Que es una versión nueva Que es antes del concurso de Sage, como lo quieran llamar Y bueno, tiene muchísimas nuevas actualizaciones desde la última vez que jugamos Les voy a dejar, primero que nada, el link al canal de Chaotic Dragon para que lo apoyen Y también el link del juego abajo, en la descripción Y bueno, en el último juego, o en el último video en el que jugamos este juego Solo habíamos jugado, creo que era a potos Y no habían muchas mecánicas, ahora hay muchas más mecánicas Como por ejemplo, el riel, ahora puedes hacer skate en el riel Y también hay muchos más escenarios por jugar Ahora está Seaside Hill, Emerald Coast Y el otro del escenario chino, que no recuerdo cómo se llama Está ese, así que vamos a probarlos todos ahora Bueno, voy a tener que darle en New Game Porque obviamente, como es una nueva versión, pues no está mi data Así que vamos a darle en New Game, aquí ya tenemos los mapas que les decía Seaside Hill, Emerald Coast, a potos Y este que no recuerdo cómo se llama, me lo pueden decir en los comentarios Porque bueno, nunca lo jugué este Porque yo jugué la versión de Sonic Unleashed de Wii Y bueno, el primero que quiero que juguemos es Emerald Coast No, espera, no es Emerald Coast Es Ocean, Wave Ocean He estado diciendo Emerald Coast todo ese tiempo y es Wave Ocean, ok Wave Ocean es uno de mis favoritos entre Emerald Coast y City Escape De toda la franquicia de Sonic Así que vamos a jugar Wave Ocean en este momento Y luego vamos a Seaside Hill Así que vamos, venga Pero, 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 antes que nada, por favor, suscríbete Activa la campanita y deja tu like Si quieres más vídeos así Si te gustan los fan games como estos Voy a estar subiendo más vídeos pre-Sage O pre-Sage Sage Los vídeos, los juegos que van a estar en concurso Para el Sage Para el Sage Sage, como le digan Y bueno, ahora sí, continuamos Go Vamos a ver si es compatible con mando Con control Wow Wow Wow, se ve Como Se ve impresionante Es como si estuviera jugando un remake de Sonic 06 Sonic 2006 Vamos a ver Las mecánicas Porque la verdad es que no las recuerdo muy bien A ver A ver, a ver, a ver Wow Me encanta, me encanta cuando se frena Muy bueno el efecto de sonido Y bueno Podríamos saber En esa parte de atrás Supone que bajas y corres Y vas por la rampa Pero parece que nos saltamos todo eso Ok A ver Wow Se ha lanzado solo A ver Ahí ya está Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Agua 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 Tranquilo Tranquilo No tenemos ninguna especie de Golpe No Nada Nada de golpes Ok Sonic normal Spin dash A ver Algo ha pasado ahí Oh Si tenemos spin dash Pero es el spin dash común Ajá O sea No puedo quedarme quieto Y cargar el spin Oh Si podemos Ok Si podemos Venga Que bien Que bien A ver que tal funciona esto Ok 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 Vamos a lanzar el spin dash aquí A ver El spin dash Por favor El spin dash Wow 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 Oh 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 Super difícil de controlar Ok Ok Pero podemos ir por el agua No hay problema Muy bien Que no lo sabía Bueno Y Vamos Venga Por aquí Por aquí Espera No Primero quiero explorar El área que está por aquí Porque bueno Para eso estamos aquí Para explorar Y para abrir las dinámicas Las mecánicas Oh Pero que te pasa Pero que te pasa Motobug Venga A ver Y por Es que me he movido un poquito Y por eso no Y por eso no No he Golpeado El Ah El bounce El bounce pad O como le podríamos decir Lanzador Y se supone que Bueno Aquí debe Oh Bueno Eso ya es mi control Eso ya es mi control No vayan a pensar Que está bogeado Porque eso ya Eso es mi control Ahora Eso Excelente Muy bien Por aquí Es que ya Mi control está fallando Mi control está fallando Eso ya no es culpa De Como hago el dash Oh Ok Con la y Con la y Era Cuidado Que los puede mandar a volar Y ahora O una plataforma Móvil Ok Oh Venga Muy bien Cuidado Ah Me desconecté Wow 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 Me gusta Aunque Se me descontrole un poquito Pero eso se imparte Por mi propio control No tanto por el juego Y yo quería subir por ahí Eso Muy bien Muy bien A ver si lo puedo controlar aquí Eso es Eso es Pero vamos a ver la zona que está acá Wow Au Wow Wow Estamos en el spindress Por aquí Wow Ok Muy bien Muy buena mecánica esa El spindress está muy muy bueno Wow Oh No veo Ok Muy bien Tranquilo Tranquilo Por favor control No te vayas a desconectar En este momento Uh Creo que esta spindress Solo es para Los loops Porque Porque Eh Esta spindress Ayuda mucho con el momentum Para ir mucho más rápido A ver Aquí tenemos un drone Venga Muy bien Guapa Wow Uy Uy Y Like that Wow Ok Esas cajas me han salvado De salir volando Excelentísimo Hasta ahorita Todo Perfecto Todo Increíble Muy Pero muy Au Muy bien Muy bien Motobux 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 Listo Excelente Ahora vamos a jugar Al Seaside Hill Seaside Hill Seaside Hill Seaside Hill Es el más nuevo de todos Así que Ya sé que Están muy ansiosos De ver este Este Stage Este escenario Y aquí estamos Con Sonic Heroes Moderno Bueno Es Sonic Legacy Obviamente Pero wow Imaginen Un remake De Sonic Heroes Con esto Sería Fantástico Así con este Sonic Moderno Con este Este tipo De mecánicas Wow Woo Y así podemos Controlar Ay un poco mejor Es que La cámara Un Me confundimos Hunde mucho La cámara Porque Porque Está invertida La parte de arriba Que es eso Que está volando Ah son Au Misiles Son misiles O blasters Y ahora Frena Au Woo Venga Me encanta mucho El tema De 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 Si Seaside Hill Excelente 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 A ver Velocidad Por favor Como que Eso no me dio Mucha velocidad Es por aquí Venga Vamos O Sonic A toda velocidad A toda velocidad Y Supongo Se desbloquea No 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 me digas Que Tengo que Destruir Algo Como Desbloqueo Eso No Tengo Ni la Menor idea Pero Vamos A tener Que Seguir Por aquí El creador Me dijo Que El mismo Hizo Este Escenario En Blender Lo hizo Desde cero Así es No es Un port Sino Que lo Hizo En Blender Y la Verdad Que Está Muy Muy Bien Adaptado Para Estas Mecánicas Muy Muy Bien Adaptado Venga Me Gusto Me Gusto Este 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 Camino Donde Puedes Sentir La Velocidad Pura Cuidado Con Esos Cuidado Con Esos Uh 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 Muy Bien He visto Por aquí Un lanzador No No Ok Bueno Pues vamos Por acá Entonces Pa 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 Muere Muere Y muere Y A para abajo Uh Uh Imaginen Imaginen Que se grita a Sony Cada vez que 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 Agarra O que usa Uno de los De los Dash panels Que grita Uh Uh Estaría Super genial Como lo hacía en Sonic Unleashed Eso estaría Super genial Muy bien Muy bien Me gusta esta sección Muy bien Oh Quería Tomar ese panel Pero no pude Ese panel de velocidad A ver Podemos Atravesarlo Con el Spin Dash Si Pero bueno No era tan Tan emocionante Como creí Que es el que Lo sería Hay que seguir Por aquí Y Oh Que ha pasado Ahí Que ha pasado Está super curva Me gustan mucho Estas curvas Pero si tuviera Más velocidad Me encantaría Me encantaría Más Creo que ya Casi estamos Por llegar Al final Vamos Sonic Vamos Sonic Ahí está El anillo final La meta Final Pero se ve Maravilloso Oh Me he perdido El anillo ¿Dónde está El anillo? Oh Ahí está Pero Esperen Quiero ver Que hay Acá atrás Un muro Invisible Rayos Pero miren Que bonito Sonic Desde aquí Se puede ver Aquí Que bonito Se ve Wow Bueno Vamos a seguir Ahora si Y vamos a ir Al otro escenario El chino Dragon Road Ok Dragon Road Es que nunca Lo había jugado Yo en Sé que es una Es un stage De Sonic Unleashed Pero que bonito Si bueno Es que si he visto Gameplays de Dragon Road Pero nunca lo había jugado Yo por mi cuenta Así que esto va a ser Muy interesante No ¿Qué? Pensé que podíamos Correr sobre el agua Bueno Es lo único Que pude hacer Saltármelo Ok Oh ¿Qué ha pasado ahí? Venga Oh Pensé que iba Un accidente Eso Ok Un accidente Wow A ver Podría Ir por ahí Tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí Ok Debería haber un letrero Que te dijera De que tienes que saltar Hacia la Hacia Hacia la izquierda Porque te interrumpe El momentum Te interrumpe la velocidad Ese muro invisible Que luego lo voy a utilizar Para unas buenas tomas De Sonic Excelentísimo Miren que Ah Uy Pero que agresivo Au Que agresivo Así podemos hacer Drop Dash Miren Woo Drop Dash Au 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 Mis anillitos Mis anillitos Au Dejense golpear Por favor Los quiero destruir Todos Porque si hay algo Que activar Los necesitamos Destruidos Drop Dash Au Ok Ya voy a dejar De hacer el Drop Dash Porque estoy perdiendo velocidad Venga Por aquí Un solo camino Nada complicado Y aquí ¿Qué? Muy bien Máxima velocidad Excelente Woo Rampita Espera ¿Podemos subir ahí? Oh Si podemos Que bien Que bien Que bien Podemos explorar Bueno Pero no me quiero saltar todo Así que Vamos a volver Wow Excelente Así que Oh por cierto Miren esas cosas que brillan Atrás Están súper geniales Son como para hacer Bueno Es el equipamiento Para hacer el Light Dash Creo ¿Y esto qué es? Oh Me teletransportado Bueno Vamos a seguir por aquí Woo Aquí es donde el Spin Dash Si sirve Muy bien Que bonita vista Que si llegamos Si llegamos Muy bien Oh es que aquí me da miedo Porque no sé si podemos Ir por el agua O no Deberíamos de poder correr Por el agua No debería ser ningún problema Para Sonic Woo 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 Muy bien Muy bien Oh no Oh no Robots Excelente Por poco Ey ¿Qué es eso? A ver No No puedo ir No 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 Bueno Hay un camino eterno Por ahí Hay un camino eterno Por ahí Que no puedo tomar Así que Ni modo Tendremos que ir por aquí No Uff Uff Me asusté Me asusté Bueno Bueno no sé si este escenario Sea un port Porque hace rato Estaba pensando en eso ¿Será un port? O lo hizo Pero bueno Creo que el creador No mencionó nada Sobre Este escenario Así que posiblemente Sea un port Del de Sonic Unleashed No sé Ustedes díganme Porque yo no lo he jugado Yo no he jugado La versión original Y creo que ya estamos Por terminar Este mapa Ahí está Muy bien Muy bien Me hubiera gustado Tomar el camino alterno Pero no pude No he podido Way to go ¿Cómo se diría en español? Forma de ir Pero bueno Es que no Forma de ir No suena tan bien Se podría decir algo como ¡Qué manera! ¡Qué manera! Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y le mando Unos saludos A toda la gente Que apoya mi canal Comentando y dejando su like Y compartiendo todos mis videos Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y Ahora sí Nos vemos En el próximo video Hasta luego Y Adiós Y Y Gracias.